Lo que el Eterno estableció para ti es tuyo, te pertenece. ¡Jaleluya! Él ha dicho que bendecirá tu camino y eso que Él dijo se está cumpliendo en ti. Él es glorificado en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijas, en tu salud, en tu economía. Él hace resplandecer su rostro sobre tu vida. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo puedes medir el resplandor de la gloria del Eterno en ti? En tu crecimiento, te va bien. En el desarrollo de tu vida, familiar, como mamá, como esposa, como ministro competente del Evangelio, en los negocios, en tus inversiones, en tus proyectos, en todo, se manifiesta la gloria del Eterno. Tus oraciones, esos tiempos de comunión íntima con el Eterno a través de Yeshua, esas oraciones son todas respondidas. Se cumple en ti la palabra que dice, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es el tiempo de recibir, es el tiempo de ver con tus ojos la manifestación de la gloria del Eterno. Es el tiempo de ver el cumplimiento de su palabra. Es el tiempo de avanzar, de comprar, de invertir, de ganar, de prosperar, de multiplicarte, de expandirte. Es el tiempo del Señor Eterno para ti. ¡Jaleluya! Todas las cosas se sujetan a la palabra. Todo se somete en obediencia a la palabra, que es eterna, viva, poderosa y eficaz. Todas las cosas se sujetan al diseño eterno, se sujetan a los diseños del Señor Eterno en tu vida. ¡Jaleluya! Nada ni nadie jamás podrá impedir que tú vivas, tengas, poseas, disfrutes de las bendiciones que el Eterno preparó para tu vida. Recuerda siempre, se cumple en tu vida la palabra que dice, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. En este tiempo de oración, en este tiempo de ayuno, en este tiempo de intercesión profética, en este tiempo, se cumple lo que el Eterno estableció para tu vida, milagros creativos en tus finanzas, milagros creativos en tu matrimonio, milagros creativos en la vida de tus hijas, milagros creativos en tus inversiones. Vas a comprar sin dinero y sin precio. ¡Jaleluya! ¡Jaleluya! Plantarás viñas, te expandes a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Compras, inviertes, te va bien. Tienes sabiduría para comprar, tienes sabiduría para negociar, hay una unción fresca del Espíritu Santo en ti. ¡Jaleluya! Poderosos ángeles del Señor Eterno van contigo. Se cumple en tu vida la palabra de Salmo 91 que dice que el Eterno ha enviado alrededor de ti a sus ángeles. Poderosos ángeles están contigo. Sí, poderosos ángeles sujetan, sostienen tu vida. Sujetan las cosas al Señorío de Yeshua. ¡Amén! ¡Jaleluya! 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 Vamos, levanta tu voz, levanta tu voz. Sube, sube, sube a los lugares celestiales juntamente con Yeshua y desde esa posición en Yeshua, co-creando con Él en los negocios, en las inversiones. Compras, te expandes, hay unción en ti, sabiduría para comprar, para vender, para negociar. La gente viene a vender a ti y tú dices, ¿cómo lo hago? No tengo las finanzas ahora. Y la gente te dice, cómprame, después me pagas. Acuérdate, lo que es tuyo, es tuyo. Lo que el Eterno estableció para ti es tuyo. Es tuyo. ¡Jaleluya! 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 Bendecida. Bendecida. ¡Amén! Bendecida. Bendecida.